Pero creo que aquí lo importante es poder rescatar y poder firmar algunos convenios. Me da mucho gusto saludar al doctor Napoleón Guzmán, que fue rector de nuestra máxima casa de estudios de aquí de Uruapan, y que ya quedamos en platicar para firmar un convenio con el instituto, y así mismo ir realizando algunos trabajos que vayan encaminados a lo que tú bien señalas, para poder darle continuidad y que nuestras generaciones nuevas conozcan y poder rescatar lo que teníamos antes en Uruapan. ¿Este gobierno ha cumplido con su responsabilidad en este tema? Hemos cumplido, todavía falta mucho por hacer, pero finalmente también este tipo de eventos nos pone en otro escenario como Uruapan. Ustedes saben que Uruapan es una ciudad que también tiene mucha cultura, mucha identidad, y también de aquí han salido grandes hombres que han resaltado en el tema artístico, en el tema cultural, en el tema de poesía, en el tema de escritores, y yo creo que debemos difundir más ese tipo de actividades, pero que llegue también a la sociedad, porque muchas veces, ustedes ven, son coloquios, son eventos de los propios cronistas que a veces los ciudadanos no se enteran, y hay muchos ciudadanos que a lo mejor quisieran estar presentes en este tipo de eventos, de conferencias, de todas las actividades que va a haber. ¿La academia qué tanto se compromete? La academia, pues afortunadamente con el tema de la Universidad Michoacana, está comprometida, los cronistas de aquí, el presidente Sergio Ramos, también ha hecho una buena labor, entonces estamos nosotros comprometidos como gobierno para poder dar las facilidades y se pueden llevar este tipo de eventos aquí en nuestra ciudad. Comentamos.